...para que la obra se terminara y después, finalmente, la de Huracán. A nosotros nos llevó tres años concluir la cancha de Comodoro Rugby, el serpe sintético y la cancha de UFMA. Pero además, ya está, por ahí anda Maxi López, avanzado el movimiento de suelo para la cancha sintético de Roca. Y además, dentro del Imergir Igualdad, también hay fondos para el movimiento de suelo de lo que va a ser la cancha de Hockey Deportivo Portugués. Que el club ha tomado la responsabilidad de decir, nosotros la vamos a comprar y la vamos a colocar, porque el movimiento de suelo era bastante caro. Que eso también habla de la responsabilidad de los clubes. También recuerdo que a los clubes que jugaban en el torneo del interior le daban cuatro pesos por kilómetro. Y el kilómetro acá salía nueve pesos. Y desde que nosotros estamos en la gestión, todos los años, no solo a los clubes que juegan el argentino C, el argentino B y el argentino A, sino a todos los deportes que tuvieron que viajar al torneo nacional, masculino o femenino, de cadete, de juveniles, de mayores o de primeras, se les puso la movilidad para que Chubut esté presente en todos lados. Y en paralelo, también le recuerdo a este muchacho que si él recorre verá los cambios en Huracán, en Newberry, en Palazzo, en La Prida, en Usma, en Ameguino, en Tiro Federal, que dentro de dos años va a cumplir cien años. Y desde que se fue YPF, era una penulia que se caía y se caía, y celebro verlo por ahí al amigo Agustazzi, que firmó, le temblaban las manos y preguntó, ¿y se irá a cumplir? Bueno, ya estamos en la segunda etapa con Tiro. Y será el momento, en su momento, de talleres, o de Caleta Córdoba, que están todavía comandando los papeles, o de Ferro, pero no se dejó de mirar a nadie. No creamos un solo Chubut Gólez, que se llevó, y tengo los números, 3 millones y medio de pesos, de un presupuesto de 11 que tenía la provincia destinado al deporte. Nos hemos manejado con principios de equidad, de incorrecta distribución, y no lo hicimos solo aquí. Es cierto que no hicimos canchas de césped sintético entre lejos, porque las había y tenían asfaltado a los alrededores. ¿Eh? Cuando acá zapateábamos arriba del barco. Pero las hicimos, hicimos canchas en Esquer, dos canchas en Madrid, se han hecho obras en Río Mayo, en Paso de Indios, creamos una liga Centro Sur que incluyó a la meseta, que no tenían con quién jugar. Y hoy Río Pico, y Río Mayo, y Senguer, y Costa, y San Martín, y Paso de Indios, quieren su fiesta popular, y saben que están dentro de un sistema. Y lo comparto porque sé que la gente de Comodoro peleó mucho por lo suyo, pero también lo emociona saber que otra parte de la provincia, que también estaba fuera del sistema, hoy está dentro del sistema. Entonces, quiero concluir respecto de este muchacho, al que yo, la verdad que le tengo cicatía, me parece un chico muy progreso y demás, que para hablar, en el caso de los clubes puntualmente, primero hay que haber llevado a este pibe adentro de un auto como sea, a jugar, haber marcado una cancha, haber dirigido una división, haber llorado cuando se te lastimaba un pibe y no había un Estado presente o un seguro que te permitiera atenderlo, eso es lo que te da autoridad moral. Haber sido jugador, después entrenador, árbitro, dirigente, eso te da autoridad moral. Gracias.